Imagínate, fratelo, manchare, donino, que ayer pide, eh, sacate la zapatilla, boludo, eh. Con este chaquetón, feruchio, le pego un chanchajo a cualquier palpete de choco lo que quiera, enfrentarme a mí, porque yo soy Paulito Neuquén, sacate al tiro. La zapatilla, la zapatilla, la zapatilla, la zapatilla, la zapatilla, 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 zapatilla. Zapatilla, 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 que yo soy Paulito Neuquén. El maestro Fede Rodríguez. Sabe, admiro la zapatilla. 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 Las zapatilla. Zapatilla. Gracias por ver el video.